Bienvenidos al podcast del día 29 de octubre de 2023. Los podcasts son de miércoles a domingo, con lo cual mañana no habrá podcast. Hoy vamos a hablar de la manifestación que ha tenido lugar en la Plaza de Colón. Hablaremos también de las declaraciones que ha dado Feijóo en la manifestación, la contramanifestación se podría llamar de alguna manera en Málaga. Hablaremos también de que Marruecos ya supera a España en gasto militar. Hablaremos de que Puigdemont exige garantías al Tribunal Europeo para que no puedan vetar la amnistía. Hablaremos también de en qué se está gastando dinero Bruselas en materia económica. También de cómo se ha arrinconado a Paje en el Comité Federal del PSOE donde se anunció la amnistía. Hablaremos de que en la manifestación pro jamás que ha ocurrido a escasa distancia de la de Colón en contra de la amnistía que llamó la Fundación de Naes a que tuviera lugar. Llevaron banderas donde equiparaban al Estado de Israel con los nazis. Hablaremos también de economía, concretamente de Yolanda Díaz y de que el 94% de las empresas españolas no han recibido ni un solo euro de los fondos Next Generation de lo que nos preguntamos que en qué se han gastado el dinero. Ya sabéis que el dinero que ha estado comprometido con España era de 80.000 millones de euros, una auténtica barbaridad y el 94% de las empresas no han percibido ni un solo séptimo, entre otras noticias que vamos a ir viendo. No hay efemérides hoy porque hay bastantes noticias y no quiero pillarme de tiempo. Empezaremos por esta multitudinaria manifestación en Colón contra la amnistía. España no se vende. De esto he hecho un vídeo en el cual he compartido las declaraciones de Samuel Vázquez de una policía para el siglo XXI y de Santiago Abascal. El vídeo en cuestión es este, el que pone triunfo o rechazo. Así fue la manifestación. El día anterior saqué el de no habrá retorno. El PSOE liquida la separación de la Constitución, la separación de poderes y el Estado de Derecho, donde explico las consecuencias de la amnistía. Y también en otro vídeo el PSOE señala a la iglesia escándalo tapadera, que fue la cortina de humo que emplearon para desviar la atención, acusando a la iglesia de haber perpetrado en total 400.000 abusos solo en España, lo cual es una cifra muy abultada. Sería un escándalo, es un escándalo un solo caso, pero obviamente no fueron 400.000. Con información y con datos, con estadísticas, os explico en ese vídeo cuál es la cifra más aproximada. Lo que han hecho es una encuesta simple, una encuesta torticera, y luego a partir de una regla de tres lo han extrapolado toda la población española, para de esta manera desviar la atención hacia una de sus bestias negras, que es la iglesia y que nos hable de la amnistía, a la que llamó Sánchez en su comité federal. Alrededor de 200.000 personas se ha manifestado en la plaza de Colón, de Madrid, contra la amnistía del gobierno de Pedro Sánchez. La manifestación ha contado con la presencia del presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha sido recibido al grito de presidente. Andrea Llopart, joven catalana vicepresidenta de la asociación Seacabat, que lucha desde la Universidad por la Unidad de España y la Libertad, ha asegurado que Puigdemont no es respetable, en una clara alusión al presidente del Partido Popular. Además, la presidenta de Seacabat ha querido manifestar que España no se vende, España se defiende, y por su parte Iván Vélez, presidente de la fundación de Naes, ha declarado amnistiano. Es sorprendente que un gobierno que está obsesionado con la memoria pretenda ahora que nos olvidemos del golpe que se perpetró hace seis años. Lo llaman golpe de estado. Ayer enseñábamos la definición de golpe de estado, que es subvertir el orden vigente. ¿Hubo un golpe de estado en Cataluña? Obviamente sí lo hubo, pero es que ayer también hubo un golpe, porque también se cambia el orden del estado, ¿no? La concentración ha llegado tan solo un día, un autogolpe desde dentro, pero un golpe a fin de cuentas. La concentración ha llegado tan solo un día después de que el presidente del gobierno en funciones, Sánchez Infulas, dijera este sábado que la decisión, sin la que no podría seguir en la Moncloa, es por el interés de España. ¿Qué entiende Sánchez por interés de España? Su interés personal. Sánchez es un fin en sí mismo, es una persona que carece de ideología. A Sánchez solo le importa Sánchez y entiende que él es de España. Es por el interés de España. Si España pertenece a Sánchez, sí. En nombre de España, en el interés de España defiendo hoy la amnistía en Cataluña, llegó a asegurar Pedro Sánchez. La convocatoria anunciada hace semanas ha estado apoyada por una veintena de asociaciones y entidades como la Plataforma Neos, la Asociación Juvenil Seacabat, Somatems Pie en Pared de Juan Carlos Girauta, los de Artós, Postmodernia, la Fundación Villa Cisneros, el Sindicato Solidaridad y con la presencia del presidente de Vox, Santiago Abascal. Santiago Abascal advierte desde Colón, día a Puigdemont que prepare el cuarto de invitados en Waterloo. También a mí me gustó mucho cuando Santiago Abascal lo comparó a Sánchez con Godoy, con Fernando VII y con otros personajes infames de la historia de España. ¿Quién es Fernando VII? Fernando VII es el rey felón. Fernando VII lo que hizo fue ir, al igual que sus padres, iban a tener una reunión con Napoleón y Napoleón les iba diciendo, no puedo ir, ven un poco más arriba, no puedo ir, ven un poco más arriba, no puedo ir, ven un poco más arriba, hasta que entraron en Francia y les secuestró. Y luego dijo, pues ya que estamos voy a pasar las tropas por España, supuestamente para invadir Portugal. Y una vez tenía las tropas en España, invadió España. Claro, si les dejas pasar es lo que tiene. Los españoles en 1812 convocaron cortes en Cádiz, la Pepa, la primera constitución, y lucharon por la independencia de Francia y por restituir en el poder a Fernando VII. ¿Cómo lo ha agradecido Fernando VII? Bueno, pues dedicándose a perseguir e incluso asesinar a todas las personas que habían luchado por él, que habían dado la cara, que habían dado su vida por volver a restituir la corona española y poder ser independientes de Francia. Por culpa de todo aquello, cuando empezó la independencia de las guerras civiles de América, mal llamadas guerras de independencia, porque fueron guerras civiles, porque fueron entre iberoamericanos, hispanoamericanos, realistas e hispanoamericanos que querían la independencia, España ya tenía la marina totalmente destrozada por la batalla de Trafalgar, en la cual los franceses nos emplearon a los españoles de escudos humanos y no pudimos ni siquiera mantener nuestra integridad territorial. Todo ello va a parte de la culpa de Fernando VII. ¿Y Sánchez está a nivel de Fernando VII? Pues sí, pues sí. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha intervenido este domingo en la manifestación convocada por Denaes en contra de la amnistía. Desde ahí ha advertido a Sánchez de que lo que ocurrirá si lleva a cabo el plan de destrucción de la unidad de España que pretende, si el gobierno no dice que las leyes ni valen ni obligan a sus cómplices y socios de investidura, entonces dice que ni valen ni obligan al conjunto de los españoles. Abascal, que se ha dirigido a Sánchez para decirle que no se atreve a invocar el nombre de España para pisar las leyes legítimas que a todos nos obligan, ha insistido en que, si lo hace, es mejor que en el próximo encuentro con Puigdemont le pida que vaya preparando la habitación de invitados en Waterloo. Abascal, que ha recordado que el acto de Colón está muy por encima de los partidos, ha lamentado que España, su unidad, su convivencia, sus leyes y las libertades e igualdad de los ciudadanos españoles están amenazadas por el secretario general del PSOE y el aplauso unánime del PSOE. De hecho, una de las cosas más tristes de lo que vimos ayer fue como todos estaban aplaudiendo. Os voy a poner el vídeo que lo tengo guardado del vídeo de anoche. La parte más lamentable es que mientras Sánchez pronunciaba las barbaridades que pronunció, todos estuviesen aplaudiéndole. Un aplauso que es cómplice. Un aplauso que valida lo que Sánchez estaba haciendo, ¿no? Y llama la atención, como nadie se atrevió al cerravoz. De hecho, hay un momento que es el más asqueroso, vomitivo, como lo queréis llamar de todos, que es el momento en el que se levantan a aplaudirle. Mirad. Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida. Y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés... Os recuerdo que este que está aquí detrás, portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, antiguo Lendacari con el apoyo al Partido Popular para echar al PNV, en las primarias, cuando le disputó la presidencia del partido de Sánchez, le dijo, Sánchez, tú quieres... Tú no sabes lo que es una nación. Tú quieres gobernar o apoyarte en los que quieren desmembrar España. Y ahora, años después, para que veamos cómo por la plata baila el mono, es el principal apoyo que tiene Sánchez. Tres de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acladecidos en la recadilla. No contentos con aplaudir, hasta se levantan. Mirad, fijaros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que se mueve no sale en la foto. ¿No suena eso de el que se mueve no sale en la foto? Hay una frase muy buena de Star Wars. Así muere la democracia, con un estruendoso aplauso. Al presidente más corrupto de la historia de España, el político que pretende amnistiar a otros políticos a cambio de votos para permanecer en el poder, al megalomano que sueña con pasar a la historia. Ha dicho Abascal, hay que advertirle y denunciarlo. Convencido de que Sánchez pasará a la historia efectivamente, pero como Godoy, Fernando VII, Sabino Arana y Pusdemont, es decir, junto a todos los traidores de la historia de nuestra patria. Por contra, Feijóo hizo un acto en el que contraprogramó con autobuses gratis el acto de Colón, un acto de la sociedad civil, en lugar de respaldarlo. Llama la atención que desde Onda Cero, desde la COPE, desde Sradio, desde 13TV, desde Libertad Digital, llamaron masivamente a acudir al acto de partido del Partido Popular previo a la sesión de investidura de Feijóo y, sin embargo, se ha intentado desmovilizar de todas las maneras posibles el acto de Colón al que llamó a la sociedad civil. Diferencias entre aquel acto y el de hoy. Que en el de hoy no había una campaña de por medio, no había una sesión de investidura, no había una moción de censura en marcha, no había nada de eso. Y en aquel sí que era un acto de campaña, un acto de partido. El presidente del PP acusa a Sánchez de negociar la amnistía en su propio beneficio. Primero fue Madrid y ahora Málaga, el Partido Popular quiere sacar provecho del estirón que supuso la manifestación del pasado 24 de septiembre en la capital de España. Los populares reunieron a miles de personas para protestar. Hoy han sido 20.000 ciudadanos, según datos de la Formación Popular, los que se han congregado en la Plaza de la Constitución, Málaga. ¿Qué debería de haber hecho el Partido Popular si tuviese sentido de Estado? Pues muy sencillo. Concentrar a todos los manifestantes en una única manifestación y apoyarla de Colón, que estaba convocada desde hace semanas. Pero no ha hecho eso, han preferido el baño de masas de Feijo, no sé muy bien para qué, si su sesión de investidura ya ha fracasado. El líder de los populares ha hecho una especial mención a esa tan reclamada izquierda constitucionalista y que pretende banderar, Emiliano García Page. A la izquierda constitucionalista ya no la conoce ni la madre que la parió. Esta izquierda, que está a punto de ser eliminada de la faz del PSOE, debería de unirse a nosotros. Él sigue teniendo la mano al PSOE, mientras evita por todos los medios hacerse una foto en la que aparezca con Abascal. Él continúa apelando a un PSOE bueno que no existe, un PSOE bueno que no le apoyó en su sesión de investidura. Él sigue persiguiendo unicornios y despreciando al único socio fiable que tiene ahora mismo, que fue el que le entregó sus escaños a cambio de absolutamente nada. La amnistía se negocia en nombre de Sánchez. Durante su intervención, Núñez Fijo ha negado que la amnistía se negocie en nombre de España, pero sin embargo sí que apela a un PSOE bueno. El PSOE bueno lo acabamos de ver. El PSOE bueno estaba aquí levantándose a aplaudir a su líder. Aquí tenéis al PSOE bueno, levantándose a aplaudir. Todos los ministros, Armengol, la que encubre agresiones a menores en su comunidad, como premio presidenta de mesa del Congreso de los Diputados. Que los tenéis a todos. Este es el famoso PSOE bueno. ¿Quién es el PSOE bueno? Pachi López. Pachi López rompe a aplaudir. Ese es tu PSOE bueno. Ese es tu PSOE bueno, Fijo. No te das cuenta de que no existe un PSOE bueno. Y él continúa en este circo, en el cual hay un poli bueno, que es Paje, y un poli malo, que es Sánchez. ¿No te gusta este PSOE? Tranquilo, tengo este otro. ¿No te quieres tomar la cuchara de medicamento que te mando por aquí? Pues te tomas la que te viene por acá. Eso es lo que ellos hacen, ¿no? El famoso PSOE bueno. Bien, dejando ya el tema de las manifestaciones, y continuando con la que probablemente sea la noticia de este último mes, la crisis migratoria que sacude Canarias, el gobierno ubicará a inmigrantes de Canarias en un viejo cuartel del ejército de Carabanchel. Bueno, pues muy bien. El Ministerio de Defensa ha cedido al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones las instalaciones abandonadas del Instituto Politécnico del Ejército número 1, ubicado dentro del cuartel general Arteaga. Luego, en política internacional, veremos esta otra. Mientras eso ocurre, pues aquí decidimos, entendemos, que estos cuarteles son para estas cosas, que no hay dinero para chalecos antibalas para la Guardia Civil, que no hay dinero para munición real para que hagan prácticas de tiro a nuestras fuerzas armadas. Bueno, pues una cuestión de prioridades. Ya está, sin más. El acuartelamiento está en desuso en su práctica totalidad desde principios de siglo. Los edificios fueron construidos en la posguerra a la apertura del cuartel data de 1943. Una decisión que no agrada a algunas ONGs, el lema de este cuerpo era Servir para servir, y ahora los muros de color deben acoger a centenares de inmigrantes. Una decisión que no es del agrado de las ONGs. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado denunció, por ejemplo, que las instalaciones difícilmente cumplirán la normativa para acoger los inmigrantes que lleguen de Canarias. ¿Y los polideportivos en los que nos metieron a los tinerfeños después del incendio, esas cumplían con las necesidades? ¿Y los contenedores en los que han metido a los palmeros después del volcán, esos cumplen con las condiciones o con...? Pregunto. No, claro, es que como somos españoles, es verdad que lo olvidaba, como somos españoles, pues tenemos el lomo curtido para aguantar esas cosas. Bien. También preciso que tienen planes contingentes que están desplegados en función de las llegadas de inmigrantes por si la situación requiere una mayor acogida puntual. Un ejemplo son los emplazamientos pactados con el Ministerio de Defensa para estar preparados por si fuera necesario. En este sentido, la red indicó este viernes que por la información pública disponible, los cuarteles militares difícilmente cumplirán la normativa. Pues entonces tenemos otra opción que es seguir metiéndolos en balnearios y en hoteles de cuatro estrellas a 59 euros la noche, ¿no? Hacemos negocio, hacemos caja, qué curioso. Es que cuando hablamos de dinero y pensamos únicamente en lo que se llevan las ONGs o en lo que se llevan las mafias de trata, no, 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 que va. ¿Cuánta gente puede trabajar, por ejemplo, distribuyendo el dinero? ¿Cuántos funcionarios, empleados públicos, cuánta gente trabaja en dar la asistencia? ¿Cuántas empresas perciben ingresos del Estado por alojarlos? ¿Cuántas empresas perciben ingresos del Estado por alimentarlos? ¿Cuánto dinero mueve este drama humanitario, este negocio? Y de esos 50 millones asignados, ¿cuántos van realmente a tener atendidos y cuidados a los inmigrantes? ¿Y cuánto dinero no se pierde por el camino, no? Que esto es un negocio, está claro. En otro orden de cosas, transparencia regaña a Pedro Sánchez por no detallar sus regalos como sí hace el rey. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha regañado a Pedro Sánchez por negarse a detallar los regalos y obsequios que ha recibido desde que es presidente del gobierno. En una resolución a la que ha tenido acceso de OYETIF, el organismo público a fe a Moncloa que esta práctica, no elaborar inventario, no se corresponde con los usos actuales más acordes con las exigencias demandantes de los principios de transparencia y rendición de cuentas. Vaya, no se podía saber. Vaya, qué raro, ¿no? Pero si este gobierno era precisamente contra la opacidad y la corrupción desde la moción de censura a Rajoy. Venían a cambiar las cosas, ya que todo fuera limpio y ordenado y tal. La Casa Real, abunda transparencia, elabora un inventario de estos presentes con indicación de destinatario, fecha, acto u omisión en la entrega de la entidad a persona que lo ha entregado y en contra, Moncloa no prevé hacer públicos los regalos recibidos hasta que se produzca el cese en el cargo del jefe del Ejecutivo. Así que estarán aquí haciendo de todo y no se sabe. Mirad, vamos a hacer una búsqueda rápida. Cohecho, activo y pasivo. Activo y pasivo. O sea, hemos tenido un poco de vocabulario penal. El cohecho activo y pasivo. El primero es el cometido por el particular que corrompe o intenta corromper al funcionario público o autoridad con dádivas, es decir, regalos, presentes, ofrecimientos o promesas. Y el segundo, el cohecho pasivo, es el realizado por el funcionario que solicita, recibe o acepta el soborno. Cohecho propio e impropio. El primero se relaciona porque su finalidad es la consecución de un acto propio del cargo contrario al ordenamiento jurídico. Y en el segundo, el acto es también propio del cargo, pero adecuado al ordenamiento jurídico. Bueno, pues como no van a decir en qué están dando regalos o recibiéndolos, ni en motivo de por qué ni nada, pues bueno, da pie a que pensemos que a lo mejor se están cometiendo delitos de cohecho, tanto activo como pasivo, propio o impropio. Así lo admitió el Ministerio de la Presidencia el pasado mes de abril, cuando el abogado Guillermo Rocafort formuló la siguiente petición. Solicito la relación completa de regalos que ha recibido Pedro Sánchez en calidad de presidente del gobierno desde que ostenta el cargo, detallándose su valor económico, la fecha de entrega, así como quién ha efectuado dicho regalo y la razón o motivo del mismo. La respuesta del gabinete de Félix Bolaños no satisfizo al solicitante, que recurrió entonces al CTVG. Este ha concluido finalmente que no hay manera de acceder a esa información porque, al no existir inventario, no hay objeto material sobre el que proyectar el reconocimiento del derecho. Y le ha feado al gobierno sus prácticas contrarias a los principios de transparencia y rendición de cuentas de la actividad pública. O dicho de otra manera, para ponerlo en palabras mundanas, no sabemos qué regalos ha hecho Pedro Sánchez, no sabemos qué regalos ha recibido Pedro Sánchez, no sabemos la naturaleza de esos regalos, No sabemos absolutamente nada, no tenemos ni idea de por qué esto está ocurriendo. Puigdemont exige al PSOE garantías de que el Tribunal Europeo no tomará la amnistía. El expresidente trasladó esta exigencia en una reunión para presionar ante la inminente sentencia de la Corte de Estrasburgo. El salvavidas podría estar en la justicia europea y Carles Puigdemont lo sabe. Según ha podido saber de Ojetif, el expresidente catalán fugado de la justicia española exigió a los negociadores socialistas garantías de que la amnistía no era una trampa y que no se le pudiera tumbar la justicia europea. La presión se dirige a la argumentación jurídica que ha de hacer el Ejecutivo sobre la sentencia del 1 de octubre en este procedimiento a través de la Abogacía del Estado. Un enorme salvavidas. En caso de que se estimaran los recursos, el TEDH anularía el cumplimiento de las penas de inhabilitación que siguen cumpliendo los condenados. En esta decisión de la Corte de Estrasburgo confía a Pedro Sánchez, pero el endiablado de los plazos complica la cuadratura del círculo. El secretario general del PSOE no quiere mojarse en la defensa de la amnistía hasta que no esté firmado el acuerdo. Sánchez arrincona al desleal paje en el Comité Federal y un rendido PSOE aplaude la amnistía. Vengo días diciéndolo y no me voy a bajar de este burro. Para mí no hay un Partido Socialista Obrero Español bueno. Si le pareciese realmente mal, hubiese intentado desafiar a Sánchez a primarias, hubiese intentado disputarle la presidencia del partido. En sus declaraciones dijo que la amnistía no le parecía bien pero que la acataba. Si la acata, le es parte del problema y esto es un simple teatrillo para retener al votante del PSOE más de centro y que haya dos PSOEs. Uno que se lo enseñó a los de izquierda más bien radical para evitar una sangría de votos hacia su mar. Y otro más constitucionalista de palabra, porque tampoco le importa demasiado la Constitución, para retener ese voto más de centro. Ya está. Esto es un juego de trileros y una burla mala. No fue un buen sábado para paje. Pedro Sánchez arrinconó al presidente de Castilla-La Mancha en el Comité Federal. Fuentes presentes en el encuentro a puerta cerrada, varios socialistas tildaron al castellano manchego de desleal y le dedicaron improperios y reprimendas por su línea crítica. Desleales poco explica una de ellas. Pajes salió afectado del comité, aunque igual de convencido. No ha encontrado argumentos para cambiar de opinión. Dentro no dijo nada nuevo. Explicó con contundencia sus razones sobre la inconveniencia de la amnistía. Lo cierto es que Pajes se ha convertido en la única voz, junto con la de Odón Elorza. Bueno, Odón Elorza ya sabéis que entregó el acta de diputado. Realmente, a Felipe González la han desautorizado. Corcuera hace mucho tiempo que no pinta nada. Va a algunas tertulias y punto. Pero del partido no creo que le quede mucho. Guerra lo mismo. Salieron en tromba a criticarle. De hecho, si os acordáis, Oscar Puente en la sesión de investidura de Feijóo tuvo palabras muy duras, aunque sin mencionarle contra guerra. Odón Elorza ya entregó el acta de diputado, con lo cual ya no está ni en el Congreso. Y queda ahí, bueno, supuestamente Barbón, que para los que seguís asturianos, no hace falta que os diga quién es Barbón, supuestamente es díscolo. Chimo Puig, teóricamente también es díscolo. Chimo Puig, el que coloca a su hijo, le da subvenciones a su hermano. El que estaba gobernando con la Oltra. O sea, que ya os podéis imaginar la catadura moral de Chimo Puig. Buscar a alguien válido en el PSOE es como buscar una aguja en un pajar. Igual a nivel, vamos a decir, pedanías, donde eliges al alcalde. Bueno, pues sí puede haber gente que igual sí que tiene vocación, que está en el PSOE como podría estar en cualquier otro partido. Pero para de contar, no hay nadie útil o bueno en el PSOE. Y menos a nivel nacional. Además, pidió una consulta con mayor debate previo dentro de Ferraz. El candidato socialista a la investidura impuso a su partido la amnistía de la que habló largo y tendido y que justificó en interés de España. Investidura enfilada, y bueno, aquí pues, que si todo sale mal, porque realmente sería que todo salga mal, pues tenemos Sánchez para rato. Que por contentarnos con algo, porque el que no se consuela es porque no quiere, yo prefiero que los recortes se los mame el PSOE. Bruselas exige una triple reforma, una en materia de pensión, es otra en materia fiscal y otra en materia de gasto. Ya sabemos que llevan tiempo pidiendo, oye, que estés gastando mucho, que las cuentas no salgan, que tenéis un déficit de 200 millones al día, que es una barbaridad. Entonces, sabiendo que si hubiese un gobierno de PP con Vox, las calles arderían, que no se permitiría que se llevaran a cabo las reformas necesarias y tal, pues en parte casi que prefiero, porque si os acordáis, cuando Zapatero empezó a recortar, al final y de mala gana, los sindicatos le convocaron una huelga general, pero tampoco le dieron mucho bombo. En cambio, al minuto uno de que Rajoy ganó las elecciones, con una mayoría absoluta que desaprovechó totalmente, ya le estaban convocando manifestaciones. Entonces, entre que ardan las calles y no se puede hacer nada, y a los cuatro años vuelva al PSOE, o que tenga que hacer lo que hizo Zapatero de empezar a recortar él, yo honestamente prefiero que los recortes los haga Sánchez, que el desgaste se lo coma al PSOE, y poder garantizar en un futuro un par de legislaturas limpias, a poder ser fiscalizadas por Vox. Porque si no está Vox, no se van a hacer reformas de calado. A la prueba de cómo se están gobernando las comunidades autónomas, me remito. Y, bueno, sabiendo que nos enfrentamos a cuatro años malos, que luego pueda haber un cambio, porque si no, ya digo que el cambio no lo va a haber. El PSOE subvenciona a la asociación de un condenado de ETA que denuncia torturas de la policía. La socialista Chivite financia con dinero público a la red de personas torturadas en Navarra. Bueno, Chivite que gobierna con Yeroa Bay y con el apoyo de Bildu. El gobierno de Navarra, que preside la socialista María Chivite, subvenciona a la asociación Red de Personas Torturadas en Navarra, de cuya dirección forma parte Jorge Chocarro Zoco, condenado en 2008 a ocho años de cárcel por integración de la organización terrorista como dirigente de la gestora pro-amnistía, entidad de la órbita etarra. No se extrañe si en un futuro la amnistía es a los etarras, porque ya hemos visto cualquier cosa. Política internacional, la otra manifestación cuba en Madrid. Esbásticas nazis en la manifestación contra Israel en la que han participado cuatro miembros del gobierno. Han equiparado al Estado de Israel al régimen del Tercer Reich. Bueno, lo normal, ¿no? Me hace gracia porque, de tanto repetir todo es fascismo, cuando lo tengan delante no lo van a saber reconocer. Igual hasta les agrada, viendo lo que defiende esta izquierda, ¿no? Cuatro miembros del gobierno han participado este domingo en Madrid en una manifestación contra Israel en la que no solo han lanzado gritos antisemitas, sino que han exhibido esbásticas nazis, con lo que se ha pretendido equiparar a los judíos con quienes causaron al pueblo hebreo el mayor exterminio de la historia de la humanidad. ¿Esto es mentira? ¿A qué hablan del mayor exterminio racista de la historia de la humanidad? ¿No es verdad? No lo es. El mayor genocidio perpetrado fue uno que culminó con la exterminación completa del pueblo, que fue el que llevaron a cabo los ingleses en la isla de Tasmania. Ese ha sido el mayor... No quiero decir esto como quitándole hierro a lo que pasó con los judíos, ¿no? Pero el mayor exterminio, yo no sé si la persona que ha redactado esto tiene conocimientos de historia, el genocidio tasmano culminó con la exterminación completa de todos los tasmanos. Tasmania es una isla bastante grande, prácticamente... No voy a decir que sea un continente, ¿no? Pero es una isla muy grande y todos sus nativos fueron exterminados. Pero bueno, se me ocurren varios casos más y además, curiosamente, casi todos perpetrados además por ingleses, aunque el del Congo belga fue peor. A ver, voy a... Número... Voy a buscar número... Fallecidos Congo belga. Creo que el del Congo... Sí, 10 millones. Desde el primer censo oficial de las autoridades belgas en 1924 situó la población alrededor de 10 millones. Estos diversos enfoques sugieren una estimación aproximada de un total de 10 millones de muertos. Con lo cual, excede en 4 millones al perpetrado por los alemanes. Una auténtica salvajada. Pero el peor, con creces... Pero vamos, sin que haya color ninguno, porque no se ha hecho cosa igual jamás. Lo que hicieron los ingleses con los tasmanos. Que hicieron varias otras, que es que no fue solo eso. A los indios de la India los dejaron sin arroz y provocaron una hambruna de varios millones de personas también. Luego tenemos también el intento de exterminio de los yugures y los tibetanos por parte de los maoístas. Tenemos a los géneres rojos exterminando un tercio de la población de Gamboya. Hay varios casos de cifras escandalosas, pero sin lugar a dudas, peor genocidio es el que consigue exterminar a todo ese pueblo. Y eso solo lo han conseguido los ingleses con la isla de Tasmania en una de las mayores salvajadas. La marcha contó con la participación activa de la vicepresidenta primera, ministra de Trabajo en Funciones y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, y también Alberto Garzón, ministro de Consumo en Funciones, más Yone Belarra e Irene Montero. Además de exhibirse esvásticas nazis contra Israel, en la manifestación se han lanzado gritos antisemitas y a favor de la lucha palestina y proclamas islamistas como Al-Ajuaq Bar, Israel asesino, Gaza será la tumba del sionismo y otros gritos que se han escuchado en esta marcha de protesta que ha sido convocada por activistas colectivos pro jamás y ONGs en contra de lo que han calificado como genocidio. Bruselas se inventa el derecho a reparar cosas viejas mientras dispara los costes para no poder comprar nuevas. Llega el Right to Repair o Derecho a Reparar Cosas Viejas de la mano de la Unión Europea más intervencionista nunca antes vista. Se trata de uno de los últimos descubrimientos de Bruselas en el mundo de derecho y de los últimos lemas de un ecologismo enloquecido que pretende ahora imponer a la población la reutilización de cosas viejas y destrozadas. Una de las últimas campañas de Bruselas salta directamente al campo del ridículo. Eso sí, un ridículo que no dejará de contar con defensores eco-sumergidos en el marco del Pacto Verde Europeo. La Comisión Europea adoptó en marzo de 2023 una nueva propuesta de normas comunes que promueven la reparación de productos el objetivo de que la opción de reparar un producto sea más fácil y rentable para los consumidores. Yo creo que no es... No es por no contaminar. Yo lo que veo aquí es que somos pobres y quieren endulzarnos un poco la realidad. ¿Cuándo tú te pones a reparar cosas y a remendar cosas? Cuando no tienes dinero para comprarte cosas nuevas. Realmente. Esto es una manera de decir, mira, la realidad que viene es la que es. ¿Va a ir a peor la cosa? Es obvio que va a ir a peor. Tenemos una dependencia energética brutal del exterior. Las empresas se van a países mejores. No hay un reemplazo demográfico. Otros países nos están tomando la delantera. ¿Vamos a ser pobres? Pues bueno, vamos a intentar decirle a la gente que esto no es porque no hay dinero, sino que es por no contaminar. Punto. No hay otra cosa. El problema es que no lo está haciendo por la vía de rebajar los impuestos a las reparaciones, sino por la de subírselos y disparar los costes medioambientales de quienes fabrican esos mismos productos nuevos. Traducido, no permite una libre opción por el producto nuevo o el reparado. Hombre, ¿cómo vamos a perder la opción de robarle al ciudadano, ¿no? En forma de impuestos abusivos. Y en esa línea surge el último gran invento de la factoría europea que la reparación y el remendón no sean vistos como una escapatoria a una Europa de crecientes costes productivos y fiscales. ¿Qué es lo que os decía yo? Que somos pobres. Y la manera de venderlo, claro, es que no es lo mismo decir tienes que llevar la ropa de tu hermano, hijo, porque no te puedo comprar ropa nueva, que que no tengas hijos porque, ¿para qué, no? Mejor un perro o un gato y ponerte la ropa de tu abuelo porque es vintage. Vemos la diferencia, ¿no? De que ya no es que heredemos la ropa de los hijos, de los compañeros de trabajo, de los padres o de los hermanos o los primos, ¿no? No, ahora ya no hay hijos y reparamos las cosas y decimos que es vintage, que es para no contaminar y encantados de habernos conocido cuando la realidad es que cada vez somos más pobres. Por supuesto, el eslogan economía circular que no puede faltar. Última noticia de política internacional del día antes de entrar al bloque de la economía. Marruecos se eleva a su gasto militar para 2024 e igual a ya al presupuesto de defensa de España. Yo os recuerdo que donde instaló... Bueno, vamos a poner... Esto se ve mejor con un mapa. Yo os voy a decir dos ciudades, Nador y Tánger. Y luego yo, después de decir el nombre de estas dos ciudades, Nador y Tánger, os digo, hayan instalado los mismos misiles de la cúpula de hierro israelí. Y ahora vamos a un mapa. Mapa, Marruecos, ciudades, porque es tentador pensar que esto tal vez sea para protegerse de Argelia. Bueno, vamos a ver dónde están Nador y Tánger. A ver qué hay cerca. Cogemos el mapita y vemos que Nador está ¡Anda! Al lado de Melilla. Y vemos que Tánger está ¡Anda! ¡Al lado de Ceuta! ¡Vaya! ¿Me estás diciendo que han instalado misiles encañonando a Ceuta y a Melilla? Curiosa forma de protegerse de Argelia, ¿no? ¿Qué manera tan peculiar de defenderse de Argelia? Vaya, no se podía saber. Es gracioso porque, claro, tú investigas y resulta que Navantial hace barcos a Marruecos y que les damos dinero a los marroquís, nosotros, o sea, les estamos financiando el ejército que van a usar para defenderse de Argelia. Eso nos dicen, es para defenderse de Argelia. Marruecos incrementará considerablemente su gasto en defensa en 2024 en un contexto de inestabilidad internacional y de ruptura de relaciones con la vecina Argelia. Bueno, seguid pensando que es para Argelia, que nos veis bien. según los datos del gobierno de Rabat, a los que ha tenido acceso de Ojetiv supera los 124.700 millones, esa cantidad equivale a 11.400 millones de euros, cifra aproximada al presupuesto de defensa español. Pero echa la ley, echa la trampa. ¿Por qué dices eso, Miguel? Bueno, en España, dentro del presupuesto de defensa se incluye las pensiones de los militares retirados. Lo lógico sería que vaya en desglosado con el resto de pensiones que se pagan. Pero no lo meten ahí. Para poder decirle, claro, es que cuando tú perteneces a la OTAN tienes que tener un gasto aproximado al 2% de tu PIB. España lo incumple, lleve incumpliéndolo varios años. Y para aproximarse un poco, en el 1,2 en torno al que solemos estar, dicen, no, no, es que estamos gastando el 1,2 del PIB. Del PIB. Sí, estás gastando eso porque estás metiendo ahí las pensiones a los militares retirados, ¿no te jode? Claro, por eso te acercas al 1,2. Pero el ejército español... Ojo, que siempre que hablo de este tema la gente se piensa que yo ataco al ejército español. No, no, no. Yo considero que nuestros militares son de los mejores y de los más bravos. A pesar del gobierno. A pesar del gobierno. Yo no estoy criticando a los soldados, estoy criticando al gobierno. Así, la monarquía norteafricana consolida su poder militar en el Mediterráneo occidental, además con tecnología puntera. Que por cierto, los radares de los cazas del ejército marroquí tienen el doble de alcance que los españoles. Nuestro vecino norteafricano dedicará algo más del 9% de su producción interior bruto. Por su parte, España mantiene la asignatura pendiente de llegar al 2%. Bien. Gasto militar en Marruecos. En esta rúbrica se destina en 2023 un total de 116 dirhams, 10.600 millones de euros, un 4,3 menos que lo previsto para el próximo año. La ayuda de Estados Unidos, uno de los principales aliados del reino alauli, clave para el buen puerto de la iniciativa. Otro de los principales suministradores de Marruecos es Israel. Pues ahí tenemos una consecuencia. Claro, es que nosotros nos pensamos que todo es gratis. Nosotros hacemos manifestaciones como la que acabamos de ver donde equiparamos al Estado de Israel con la Alemania nazi y decimos que se está cometiendo un genocidio. Y tenemos a cuatro ministros del gobierno y varios secretarios generales en una manifestación contra Israel. Y además, salimos de Irak de mala manera. Y sale Zapatero diciendo que la Unión Europea tiene que alejarse de Estados Unidos y aliarse con China. Y además, dejamos a las embarcaciones americanas tiradas en el Golfo Pérsico en contra de los acuerdos que habíamos firmado. Y además, ayudamos a los narcos a salir de la Embajada de México en Bolivia para que no puedan ser enviados a Estados Unidos a que sean juzgados. Y además, permitimos que el Pollo Carvajal se escape. Y además, nos llevamos bien con Cuba y con Venezuela. Y además, tenemos de vicepresidente un tío que lo financia Irán. Y suma, y suma, y suma, y suma, y suma. Y luego, nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos que un país con el que nos llevamos mal está siendo apoyado por los que antaño fueron nuestros aliados. ¿Por qué será? No lo sé. Y encima, si sale aquí la lista de Yone Velarra diciendo que hay que llevar ante la Corte Penal Internacional a Netanyahu, pues apaga y vámonos. Consecuencias de una política exterior temeraria y estúpida. Vamos ahora con noticias de Economía 3, las vamos a ver rápidamente. Los tres grandes engaños de Yolanda Díaz para justificar su espolio fiscal a las empresas. Aplicar un tipo del 15% sobre el resultado contable de las empresas supondría disparar más de un 30% el impuesto de sociedades. Aunque ha pasado algo desapercibida, es una medida económica importante y disparatada que contiene el acuerdo programático alcanzado por PSOE y SUMAR. Un tipo efectivo mínimo del 15% sobre el resultado contable de las grandes empresas en el impuesto de sociedades, según recoge el documento, con el fin de recaudar 10.000 millones de euros. 10.000 millones de euros que salen de circulación. Repito, porque hay gente que se cree que es bueno que el Estado recaude más. Esto quiere decir que son 10.000 millones de euros que tú ya no tienes para consumir y para que esté en circulación. 10.000 millones de euros que tú no tienes para ahorrar por si en un futuro tienes... para consumir en un futuro, porque el ahorro es consumir en un futuro, ¿no? Por si vienen mal dadas o para hacer una compra grande. Si tú quieres, yo qué sé, comprarte un coche y no lo quieres financiar, pues tienes que ahorrar para hacer un gasto más importante, que en este momento no puedes. Si tú quieres invertir, necesitas ahorrar. Bueno, pues son 10.000 millones de euros sacados de circulación por la avaricia de un Estado del bienestar elefantiasico que ha demostrado ser insaciable. Yolanda Díaz justificó este nuevo hachazo bajo el argumento de que en España no hay justicia fiscal, ¿no? Y efectivamente no la hay, porque nos están expoliando en contra del artículo 31 de la Constitución que habla de impuestos justos que en ningún caso podrán ser confiscatorios. Yolanda Díaz pone en el punto de mira la reforma laboral de Báñez, pacta con el PSOE, drogar sus puntos clave. La reforma laboral que el PP aprobó en 2012 ha sobrevivido a la pasada legislatura, pero todo apunta a que no lo logrará con lo que podría comenzar en las próximas semanas. El acuerdo del gobierno entre PSOE y Sumar no es en general demasiado concreto, hay cifras, pocas promesas concretas, pocos compromisos, quizá por eso los periodistas nos hemos quedado con lo de los 37,5 horas a la semana de la jornada laboral o los vuelos cortos en lo que tiene que ver con la legislación laboral nos movemos en un punto intermedio. Es una novedad lo que decía Yolanda Díaz, pues no en lo que se refiere a las intenciones de la misma, pero sí es llamativo que se incluya en el programa de gobierno por varias razones. En primer lugar, porque quedó expresamente fuera de la reforma laboral que la propia vicepresidenta puso en marcha hace un par de años y finalmente el 94% de las empresas españolas no han recibido ni un solo euro de los fondos europeos. Cerca de 200.000 empresas españolas se habrían beneficiado de los fondos según informa la propia comisión. ¿Dónde está este dinero? 80.000 millones de euros es lo que está comprometido. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde cojones está el dinero? ¿Dónde está? El día 15 de este mes estamos a día 29 a punto de acabar el mes tenían que estar entregados en Bruselas los pliegos con en qué se van a gastar o en qué se han gastado los 80.000 millones de euros comprometidos con España. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está? ¿Cómo pueden desaparecer 80.000 millones de euros? Y que a la gente le dé igual. ¿Cómo pueden desaparecer 80.000 millones de euros? ¿Me puede a mí alguien explicar dónde están esos 80.000 millones de euros? El 94% de las empresas no han recibido ni un euro de los fondos. ¿Dónde está ese dinero? Pues con esta pregunta cerramos el podcast de hoy. Recordad que los podcasts son de miércoles a domingo. Los martes estoy en el avispero, en la radio, junto con Raúl Murciano encabronado, presentando El Pirata. Y nos veremos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos por verme. Gracias a todos por verme.